Exactamente hoy, pero hace 30 años atrás, se realizaba el primer sorteo del Kini 6. Nadie imaginaba probablemente lo que iba a suceder después. Y esta vigencia y la trayectoria que tiene en todo el país, no solo en Santa Fe. Está con nosotros Álvaro Gaviola, vicepresidente de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Es un feliz cumpleaños hoy para la lotería. Sí, sin duda que sí. En este año tenemos dos fechas muy importantes. Porque en octubre la misma caja cumple 80 años y en el día de hoy 30 del producto Kini 6. Allá en el año 88, frente a las bajas de las ventas de la lotería tradicional como juego, la misma caja con su gente pensó un juego poseado y así nació este Kini 6, que tuvo algunas modificaciones a lo largo de su historia. Y casi de inmediato se suma a la provincia de Entre Ríos, de ahí que siempre decimos que con el GAFA somos como los cofundadores. Y gradualmente fue llevando unos años hasta que en el año 94 se terminó de sumar Río Negro, con lo cual se tuvieron todas las provincias en un ejemplo del único juego hoy multijuridiccional que hay en el país, que lo administra la Caja de Asistencia Social. Y la verdad que nos pone muy contentos porque fue un trabajo, hoy se ve con un gran éxito y quien no conoce la música, el muñeco, pero bueno, en aquellos entonces quienes lo pensaron y lo llevaron adelante fue un trabajo muy importante, ¿no? con sus avatares y la verdad que hoy muy felices porque sabemos que es un juego muy jugado, muy buscado, con mucha fidelidad por parte de los jugadores, que ya es como un sentimiento, ¿no? Quien ha empezado una boleta un tiempo no la deja, ¿no? No, es increíble, aparte ya la tienen estipulada con el agenciero, se ha generado hasta un vínculo, ¿no? Y esos seis numeritos que hay mucha gente que a lo mejor lo juega desde hace 30 años, ¿por qué no? No, así es, básicamente el juego tiene una gran particularidad que existe un gran cúmulo de boletas fijas que cuando el pozo empieza a subir más de lo normal, que a veces uno ya tiene 100 millones al día de hoy y dice, bueno, es un pozo normal, bueno, normal porque nos hemos acostumbrado que el Kini en algunos sorteos reparte hasta 200 millones, ¿no? Y si no, recordar un poquito hace poco en la ciudad de Córdoba, en un pueblo de la provincia de Córdoba donde salió más de 100 millones de pesos, en nuestra provincia hubo hace poquito también grandes premios por no decir en todo el país cómo viene ocurriendo y de ahí el gran gancho, el atractivo y el entusiasmo, ¿no? De siempre. No, millonarios han hecho muchos a lo largo de estos 30 años. Sin duda, allá en el año estaba mirando unas cifras antes de venir y en el año 2014 en premios hubo 1.100 millones de pesos y el año pasado estuvimos en 1.900 millones de pesos, ¿no? Repartidos en todas las modalidades, todo tipo de premios y bueno, eso hace que la gente sienta que apuesta, confía y vuelve, ¿no? En el azar. Y además con la particularidad de la vigencia, porque estamos hablando de un juego que ha crecido en expectativas pero también que se ha consolidado, dejando atrás otras modalidades de juego que hasta hace unos años era impensado, que se pudiera lograr. Sí, así es. Nosotros, digamos, es un juego poseado, una variante de loto, no es una cosa que no exista pero bueno, la gente sí se vuelca a este en particular, fundamentalmente por eso porque ve los resultados, ve que vuelve, que hay premios y confía, ¿no es cierto?, en la caja de asistencia social con su trayectoria y su transparencia. ¿Alguna vez alguien no fue a cobrar el Kini? Sí, ha ocurrido, donde, digamos, la persona tiene 15 días para presentarse y si no se presenta, se declara prescripto ese premio y le queda a la lotería de aquella provincia donde se vendió donde eso pasa a engrosar las utilidades que luego se reparten, ¿no es cierto?, para la sociedad. Y esto también es un dato importante donde, ¿qué pasa con el juego, no? A veces es un tema tan... tengamos en cuenta que todo lo que la gente diariamente va y juega en una agencia oficial, de una quiniela en sus cuatro modalidades, el Kini, las distintas opciones que tenemos, luego de pagados los premios, las comisiones, los gastos, es lo que es el reparto de las utilidades, ¿no? Que por ley están establecidas, a dónde van, y que el año pasado estuvieron alrededor de 1.300 millones, ¿no? Tengamos presente esa cifra que es muy importante y que este año nuestras proyecciones van a dar que estamos sobre más de 1.500 millones de utilidades. Y esto los días 15 de cada mes se reparte a los distintos ministerios, a salud, educación, seguridad, todos los destinos que ya fijó la ley. Y entonces, bueno, de ahí siempre nuestro, digamos, como eslogan, juega oficial porque las utilidades vuelven a la sociedad. No solo si uno tiene la suerte que el hacerlo acompañó en un premio para sí, sino para todas las utilidades de la sociedad en particular. Sí, en esta oportunidad hay 125 millones de pesos en juego en el sorteo de mañana, pero además va a haber un sorteo extra que tiene que ver con este aniversario tan especial. Así es, vamos a poner un pozo especial con motivo de la ocasión tan particular que va a engrosar toda esta cantidad. Y en el día de mañana también tenemos la suerte que nos van a acompañar, creo yo, que ya nos confirmaron unos 10, 12 presidentes de loterías de otras provincias, que vamos a estar presentes en la sala de sorteo mañana, viendo en directo el sorteo y también haciéndoles entre todos un reconocimiento a alguien de esta casa que es tan cercano al Kinisei, a la caja, como es Enzo Volken, junto con Silvina, que ya tienen años en conducción, pero Enzo 30 años ininterrumpidos de conducción de esta locución. ¿Faltó algún sorteo de Enzo Volken? Yo tengo entendido que de todos estos 30 años no sé si no son dos o tres por los datos que yo recabé, con lo cual podemos decir que es asistencia perfecta. Es increíble lo de Enzo Volken. La verdad que es sorprendente y la gente, así como asimila la música y el logo y el muñequito, lo ve a Enzo y ve el Kinisei. Y en distintas provincias nos hablan de nuestro juego y de nuestro conductor, lo cual siendo aquí de nuestra ciudad, de nuestro canal, de nuestra ciudad también, nos llena de orgullo que haya empezado y lo haya continuado y esté tan reconocido y querido por la gente, porque la verdad que le tiene un aprecio enorme. O sea que después mañana del sorteo va a haber un agasajo, un festejo con la gente que llega de todo el país y este reconocimiento a Enzo Volken y a toda la gente que de alguna manera hace posible el Kinisei. Sí, obviamente, digo Enzo, en la figura de Enzo, quiero resaltar las distintas personas que nos han ido ayudando. Todos los miércoles y domingos tenemos el equipo técnico que va, hace posible, lleva el camión, monta todo para que siempre salga, transmitir todo en directo. Bueno, uno no conocía lo complejo que es cuando hay que hacer un exterior, que siempre salga, que nunca se caiga y que siempre salga bien y que la señal la puedan tomar otras señales y distribuir nacionalmente. La verdad que nos pone muy contentos y bueno, sostenerlo. Así que felices y mañana espero que tengamos un lindo día para todos. En cuanto a los desafíos hacia futuro, porque siempre un aniversario tan importante implica mirar para atrás, pero sobre todo ver qué viene hacia adelante. Lo hemos pensado, tenemos una comisión que se llama Comisión de Entes Adherentes del Kiniseis que elige autoridades de cada dos años, que son ocho miembros, donde la finalidad que tiene es hacer un seguimiento de la venta del juego, sus posibles modalidades o cambios. Hemos estado discutiendo la posibilidad de agregar una nueva bolilla como una nueva modalidad, como un loto extra, un jackpot. Pero bueno, tocar un producto tan exitoso no es sencillo y requiere de mucho debate y de opiniones. Así que bueno, lo estamos charlando. Es un producto que se vende, que está fidelizado en el público, que tiene tanta aceptación, por ahí no va a ser que por querer cambiarlo lo arreinamos. Claro, pero además siempre se ha buscado la forma de ayornarlo, de acompañar los procesos que tienen que ver con el juego. Incluso se han incorporado varias modalidades, que también es una de las características del Kiniseis. Pero eso significa que están siempre buscando otras alternativas. Sí, así es. Y bueno, y acompañando, garantizando cuando sale un pozo, cuando arranca el nuevo sorteo, ya nace en un importe importante. Arranca, digo, no nace. Y eso es lo que garantiza la caja de asistencia, poniendo los fondos para que el sorteo ya arranque en un valor interesante. En eso siempre lo venimos aumentando para que siga teniendo el atractivo de nuestro público tan fiel. Cuidando de no aumentar el cupón mucho, porque hoy... Eso también es complicado, ¿no? Sí, sí. Cómo mantenerlo en un nivel que nos garantice también tener recaudación para solventar los premios, pero que tampoco se le haga a la gente, a nuestro público que nos viene siguiendo de tantos años tan oneroso que tenga que dejarlo, más en este momento de complejidad en la coyuntura económica. Así que bueno, son siempre variables que tenemos en cuenta tratando de equilibrarlas para que el juego tenga este éxito y que permanezca por lo menos muchos años más. ¿Y para los 80 años ya están previstos los festejos también? Sin duda que algo vamos a hacer, son los 80 años de la lotería y bueno, no es poca cosa, estamos entre las loterías más antiguas, no sé si no somos la segunda, luego Lotería Nacional. Así que bueno, algún encuentro sin duda con la austeridad que siempre nos cautelizó de hacerlo. Bueno, entonces te esperamos para los 80 años. Bueno, pronto vamos a estar. Dejamos el compromiso y feliz cumple el Kini 6. Es lo único que nos queda decir. Buen festejo mañana y gracias por haber venido tan tempranito. Muchas gracias a ustedes y agradecerle a toda la gente que siempre confía en nuestro producto y lo apoya miércoles y domingo. Muchas gracias. Hasta la próxima.